Seguramente has escuchado hablar del cambio climático. Pero ¿sabías que el gas metano de la basura contribuye con 17% de gases al calentamiento global? Es decir, que la basura que producimos con lo que consumimos y cómo lo manejamos es un gran problema. Pero si cambiamos la forma de hacerlo, podemos activar desde nuestra misma manera de vivir una gran solución. Nos han enseñado que la basura no sirve, que se debe desechar. Pero es hora de transformar esto. La basura no es algo que hay que desaparecer, sino que hay que darle el uso correcto. Asimismo, podemos evitar el producirla. En primer lugar, utilizando fundas de tela, envases y contenedores reusables. Pero tenemos que cambiar el concepto de residuos por el de recursos con alto valor económico, impulsando el reciclaje, el reuso, la recuperación y el consumo responsable. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto? Separando correctamente los desechos que eventualmente tendrán otro uso, otro valor y otro impacto. Es importante primero entender qué tipo de residuos conocemos para después clasificarlos correctamente y darles el uso adecuado. Los desechos orgánicos contienen restos de frutas, verduras, cáscaras de huevo, ramas, hojas de los árboles, plumas de aves, corchos, residuos de café con filtro, bolsitas de té y sobras de la comida. Estos se pueden transformar en compost, que es una mezcla de nutrientes de alta calidad para los huertos y las áreas verdes. El 70% de la basura que va a los botaderos es basura orgánica. Si se procesa en donde se produjo y se reintroduce en la tierra como abono, estaremos eliminando toneladas de residuos y recuperando suelo vivo y además atrapa el carbono excesivo que hay en el aire. Hay muchas formas de hacerlo, con composteras caseras, lombricomposteras y biodigestores con los que incluso produces biofertilizante y gas metano para combustión. Los desechos metálicos contienen latas de aluminio y de conservas, alambres, cables, corcholatas, alfileres, tubos, botas de acero y grapas. Los metales se pueden reciclar muchas veces y al hacerlo se evita extraer materia prima de la naturaleza. Este es uno de los residuos más fáciles de recuperar, ya que por su alto valor comercial frecuentemente es separado internamente, facilitando su reciclaje. Los desechos plásticos contienen plástico PET, botellas de agua y refresco, bolsas, tapas, envases de yogur, sorbetes, entre otros. Es importante que cuando reciclemos el plástico, este no tenga residuos de ningún alimento ni bebida. La persona que consume estos envases debe lavarlo antes de disponerlo en el contenedor correspondiente. El 80% del residuo plástico es aire y en este caso el PET debe ser aplastado para facilitar su transporte. Por su volumen es conveniente que se acopie aparte para obtener mayores ganancias. Los desechos de cartón y papel contienen papel, cajas, revistas, hojas, libros de trabajo, cuadernos, periódicos y envases de jugos y bebidas en Tetra Pak aplastados y sin alimentos. El Tetra Pak siempre debe ser enjuagado y acopiado por separado, ya que los restos de alimento contaminan, producen malos dolores y fauna nociva. Los desechos de vidrio contienen botellas, garrafones, vasos, frascos, floreros y perfumeros vacíos. Estos envases son peligrosos, por lo que requieren un manejo cuidadoso. En el caso del vidrio roto, debe entregarse por separado e informar al recolector para evitar accidentes. El vidrio es 100% reciclable. Los desechos varios contienen unicel, bolsas de frituras, plumones, lápices, foamy, papel aluminio, celofán y chicle envuelto en papel. En el caso de residuos de laboratorio, tóxicos, solventes y peligrosos, estamos obligados a cumplir la norma con recolectores autorizados. Los focos contienen gas mercurio altamente tóxico. En caso de rompimiento, se debe ventilar y desalojar el lugar durante 4 horas. Hay varias cosas que puedes reutilizar muchas veces antes de disponer, como las fundas, frascos y botellas. Es importante primero conocer a qué categoría pertenece cada desecho y luego destinarlo a un contenedor con un color distintivo para que la clasificación sea exitosa. ¿Pero qué hacemos cuando ya hemos clasificado lo que se puede reciclar y recuperar? Hoy en día cada vez hay más gestores de reciclaje, por lo que no dudes que pasarán por tu casa o puedes disponerlos en centros de acopio en supermercados o incluso organizar uno en tu barrio, escuela o lugar de trabajo y conectar con algún gestor que los retire. Ahora que sabemos cómo se debe manejar la basura, podemos empezar a adquirir el hábito en casa o lugar de trabajo, ser agentes de cambio y promover la cultura de consumo consciente y responsable. Está en nuestras manos el de generar o regenerar nuestro planeta.